Así, sí, sí, lo quiero para mí, cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo ir de aquí Así, sí, sí, lo quiero para mí, cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto Que si me fui con Maluma, que si con Diatra y Osuna Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama